Los capitalinos, atención a esto, tendrán que prepararse para más congestión en la autopista norte, porque desde hoy el IDU inició una intervención a ese corredor vial que durará 13 meses. Los trabajos que se van a realizar entre la calle 80 y la estación terminal incluyen la reparación de más de 581 mil metros cuadrados de malla vial y el cambio de las losas de concreto que tenga mayor afectación. Adicionalmente se van a construir tres puentes peatonales nuevos. El IDU explicó eso sí, que para mitigar el impacto en la movilidad, buena parte de estos trabajos se van a hacer en la noche. Vamos a comenzar las obras para construir tres puentes peatonales nuevos en la autopista que van a mejorar la oferta de infraestructura para la alta demanda que tienen las estaciones de Toberín y Mazuren y calle 146.